Nos encontramos en un departamento de la avenida Proceso de Guandoy, estamos en una calle muy pedida la verdad, ingresamos por este lado, correcto, esto es lo que es la sala de comedor, no es una salita, sala de habitación puede ser, es un espacio agradable, cómodo, correcto, tenemos paredes blancas, excelente iluminación ya que tenemos un amplio tragaluz, tenemos puertas de madera, por aquí, por acá, tenemos un espacio para colocar un armario, podemos colocar distintos aparatos por ahí, no, computador, por aquí tenemos lo que es una sala enorme, correcto, tenemos un área de cocina, sería una cocina americana, tenemos gascalia, espectacular gascalia, lavadero, cerámica, todo, no, correcto, por acá tenemos iluminación de primera, miren esta luz, uff, que bonito, por acá prendemos la otra luz, a ver, espectacular como nos brilla la luz, no, muy bonito, excelente iluminación, unos acabados, un departamento muy ventilado, por acá, por acá tenemos unas ventanas muy bonitas, miren que bonito, me encanta, me encanta la luz, es muy bonita la luz artificial aquí, por acá tenemos uno de los cuartos principales, con cortinas, un cuarto grande, espectacular, espectacular, un excelente apartamento, un increíble habitación, una, una habitación de primera, espectacular, excelente pintura, excelente infraestructura, correcto, todo ok, perfecto, perfecto, miren todo esto, muy bonito, acá tenemos amplias ventanas, tenemos un parque al frente, como pueden ver, está ahí nada más, tenemos un paso al parque, es un departamento grande, espacioso, miren todo esto, enorme, enorme, correcto, acá tenemos la mayólica, muy bonita, por cierto, miren la simpática que es la mayólica, ventanas grandes, un bonito departamento uno, ideal para hasta cuatro o cinco personas, ¿no?, hasta cuatro personas estaría bien, ya son todos niñas, tenemos acá un baño espectacular, sí, no aceptamos mascotas en este departamento, por cierto, nada de mascotas, cortinas tenemos en todos los ambientes, muy bonito, excelente iluminación lateral, me gusta muchísimo la iluminación, vamos para ir a ver el tendal, para que puedan conocer un poquito más, ah, también tenemos entrada independiente, como dije, la cocina, si no me acuerdo, es americana, tiene lo que es este, las calias, ¿sí?, vamos por aquí, por acá tenemos lo que es la puerta, con mucha seguridad, tenemos, miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, o sea, rojo de seguridad, increíble, una puerta a uno, espectacular, para que todos toquen bien cuidaditos, puerta de cedro, espectacular, miren todo esto, miren qué bonita la puerta, ¿no?, me gusta muchísimo, nada, muy bonita la puerta, y por acá tenemos lo que es una puerta en metal también muy bonita, muy simpática, vamos para que venga el tendal hacia el lado de arriba, acá también tenemos la vista hacia la calle, correcto, miren, una vista muy simpática, muy bonita, y por acá tenemos lo que es el tendal, un tendal espacioso, grande, muy bonito, ¿qué tal?, espectacular, ¿no?, bueno, los invito a venir a ver este departamento, está muy lindo, un excelente precio, lo voy a dejar en los comentarios, síganos en nuestras redes sociales, para ver más departamentos en alquiler, y tengan más oportunidades de encontrar su departamento ideal, 90 plantas también por aquí, muy simpática, por cierto, excelente pasadizo y entrada independiente, bueno, nos vemos en otro video, chau, chau.